El 31 de octubre se correrá en el balneario Ojo de Agua la segunda fecha del Serial Grumax Pueblos Mágicos. Habló para ello Alejandro Monge, parte del comité organizador. Yo soy parte del comité organizador del Serial Grumax Pueblos Mágicos 2021. Los estamos invitando para que el día 31 de octubre nos acompañen en la segunda fecha que se lleva a cabo en Jico, en el Pueblo Mágico de Jico. De hecho a mis espaldas está la sede de la carrera, el balneario Ojo de Agua, en el que vamos a vivir una excelente carrera de ciclismo de montaña en la modalidad de cross country olímpico. Y que bueno, como siempre nuestro objetivo primordial es el desarrollo de las categorías infantiles, juveniles, también de las élites y evidentemente que también más de las categorías de adultos, pero pues siempre enfocado en el desarrollo de las categorías inferiores. Para los jóvenes ciclistas se trazó una ruta al interior del balneario que está ubicado cerca de Jico. Su propietario, José Tepo, está apoyando la iniciativa de realizar una segunda fecha en dicho lugar. Sí, mire, nosotros estamos aquí en el municipio de Jico, la colonia se llama Colonia Elaya de Jico, estamos un kilómetro antes de llegar a Jico. Llegando de Cotepec estamos a una desviación a mano derecha y pues aquí les ofrecemos, pues el servicio que ofrecemos es las albercas y tenemos servicio de cocina económica, pues la comida tradicional. El trabajo de pista está pensado en hacer que los chicos tengan un desarrollo óptimo en cuanto a las exigencias que pide la Federación Mexicana de Ciclismo de Montaña. Reportó para Más Deportes, Magno López.